Si todo a tu barca, me sigas la risa en la vela, gloria lo anuncia y salidas, porque se tarda el Señor. Si todo a tu barca, me sigas la historia en la su luz, ángeles cantan y morres, donde está el niño Jesús. Si todo a tu barca, me sigas la risa en la vela, gloria lo anuncia y salidas, porque se tarda el Señor.